La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Muchos de vosotros me habíais pedido en más de una ocasión, especialmente los que escuchéis la Contrahistoria desde los países hispanoamericanos, que porque no trataba el tema de los mayas. El tema de los mayas es interesante. A mí, personalmente, nunca es algo que me haya llamado mucho, pero sí entiendo que, especialmente en los últimos años, y sobre todo a raíz de aquello, la locura aquella del 2012, pues se puso muy de moda. Y empezaron a publicarse libros, salieron incluso películas sobre los mayas. Los mayas como una civilización precolombina, todopoderosa, mágica, y en la que, por cierto, se han asentado buena parte de los mitos nacionales de países centroamericanos, como puede ser Guatemala, El Salvador, Honduras, e incluso México. Pues bien, yo de los mayas, confieso mi ignorancia, pero yo tengo amigos hasta en el infierno. Entonces, uno de mis amigos, que vive en Guatemala, aunque ahora está de paso por España, os he hablado de él en alguna ocasión, no aquí en la Contrahistoria, pero sí en la Contracrónica, es Alberto Carín, que es profesor, es historiador, es arqueólogo, es arquitecto, es una especie de hombre del Renacimiento, y él vive ahí en Guatemala, ha estudiado el tema de los mayas, pero más allá de la historia propiamente dicha. Entonces, hoy voy a hacer una Contrahistoria a dos voces, que va a ser la primera que haga en dos meses y medio, una Contrahistoria sobre el maya, o mejor, los mayas, o mejor dicho, el mundo maya y sus consecuencias. Bien, pues tengo aquí a mi derecha, es un placer para mí presentaros a Alberto Garín, que ya os he dicho que es lo más parecido que podemos encontrar hoy a un hombre del Renacimiento. Muy buenas, Alberto, y bienvenido a España, que por cierto, es tu país. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bueno, te he traído aquí para que te metas en líos, básicamente para que nos hables de los mayas. Tengo aquí varios temas apuntados de hablar, no voy a hablaros ni vamos a hablaros de la historia del Imperio Maya ni nada por el estilo, empezando porque probablemente no hubo un Imperio Maya como tal, que es lo que la gente suele desconocer, ¿no es así? Eso es, no existió una construcción política única y homogénea. Es un conjunto de pequeñas ciudades-estado en un nivel de desarrollo muy limitado que combatieron entre ellas. Es decir, cuando los españoles llegan, eso ya no existe, pero si hubieran llegado, pongamos por caso, 500 años antes, ¿qué se hubiesen encontrado? Si Alvarado llega a Mesoamérica y Cortés y compañía, se dejan caer por allí en el año 1000, pongamos por caso, ¿qué se hubieran encontrado? En el año 1000 habrían encontrado parte de la cultura maya, porque hay una parte que ya ha desaparecido, y habrían encontrado algo parecido para nosotros en este mundo del viejo continente a las ciudades sumerias. Estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando del neolítico, estamos hablando del comienzo de la organización en Euroasia, pues estamos en ese nivel de desarrollo tecnológico para América. Entonces, son unas sociedades prehistóricas, todavía no controlan la metalurgia, sí, son capaces de trabajar algunos metales, pero muy limitados, entonces son sociedades neolíticas, que es una cosa muy curiosa cuando lo discutes en América, calificar a los mayas de neolíticos les parece un insulto, es como si dijeran, son primitivos, son retrasados, están en el nivel tecnológico que están, que es el previo al dominio de los metales. Bueno, eso yo lo he padecido cuando he dicho en alguna ocasión, pero si eran un pueblo neolítico, eran un pueblo prehistórico. ¿Cómo que prehistórico? Te decían muy... Si eran, tenían un calendario. Por historia significa decir que un pueblo está en un momento prehistórico es antes de que pueda escribirse la historia. Ellos nunca llegaron a escribir sobre sí mismos. Sí, sí escribían, porque los grifos mayas nos cuentan narraciones. Prehistórico, desde el punto de vista tecnológico, de que ya controlan la agricultura, por eso tienen calendarios. O sea, los calendarios se desarrollan en el momento que una civilización comienza a dominar el ciclo agrícola. Pero lo que no controla es la metalurgia. Entonces, claro, no controlar la metalurgia es complicadísimo. Imaginémonos cómo se corta un bosque si no tienes un hacha de metal. Bien. O imaginemos ciertas tecnologías que nos parecen muy simples, todo lo vinculado a la rueda, el carro, el transporte, cuando no puedes poner ejes de metal. Pues eso se complica muchísimo. Entonces... La rueda la conocían, ¿no? La conocían, pero construir una rueda de madera es mucho más ineficaz que una rueda donde tengas estructuras de metal. Entonces, ¿de dónde viene si tenían tal atraso tecnológico? ¿Por qué no era atraso tecnológico? Es decir, estaban en su grado de desarrollo normal en esa zona del mundo. ¿A qué viene lo que se ha construido después? ¿La imagen de un pueblo tremendamente avanzado, más avanzado incluso, que las civilizaciones europeas? Pues hay dos momentos de fundación del mito. Hay una fundación, digamos, de un mito para eruditos, y podemos hablarlo después si quieres, que es desde el origen de las excavaciones arqueológicas del mundo maya en tiempos de Carlos III de España, en el que redescubre una civilización de la que no se sabía nada. De repente, en un pedazo de América aparece una cultura de la que no se conocía nada. Y es una cultura que tiene arquitectura monumental, tiene pirámides, tiene ciudades. Con el tiempo descubriremos que tienen murales que cuentan unas historias muy complejas. Entonces, de todo esto no se sabe nada. No es lo mismo que los aztecas, los incas, que siendo civilizaciones también prehistóricas, precolombinas, sabemos mucho de ellos porque los españoles ya se encontraron y combatieron contra ellos y pelearon contra ellos. Esta no. Esta, cuando los españoles llegan a Mesoamérica, ha desaparecido por completo. Claro, cuando los hermanos Alvarado se presentan en esa zona, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Los herederos de los mayas o algo parecido? Es decir, Tecunumán, ese personaje fantástico de la historia guatemalteca, que al parecer nunca existió. Al respecto tenéis la contrahistoria de la conquista de Guatemala. Tecunumán, ¿qué era? Pues Tecunumán es un mito basado en un líder del pueblo quiché. Y esta es la segunda refundación del mundo maya. El mito que ha vinculado a los indígenas guatemaltecos actuales, que hablan idiomas derivados de una lengua primera maya, los ha convertido en mayas. Entonces, la civilización maya en las tierras altas de Guatemala, en las tierras bajas del Petén, desaparece hacia el siglo XII-XIII y mágicamente a multa aparece en el siglo XX. O sea, después de siete siglos han resurgido los mayas. Son los herederos de los mayas. Bueno, como estamos hablando ahora mismo en el mundo de la península ibérica, es muy fácil entenderlo si hacemos la misma relación entre romanos y visigodos. Cuando los visigodos se incorporan al imperio romano y después de diferentes vicisitudes llegan hasta la península ibérica, terminan por las élites visigodas sustituir a las élites romanas. Y lo que va a ocurrir en la península ibérica es que se crea un estado hispanogodo. No podemos hablar de un reino visigodo porque la mayor parte de la población, desde los campesinos que trabajan las tierras a los artesanos que están en las ciudades que siguen existiendo, son de origen hispanoromano. Pero los que controlan el cotarro son las autoridades visigodas. Bueno, y mantienen el latín como lengua los hispanogodos. Es que los visigodos asumen el latín, asumen el catolicismo, asumen parte del derecho romano, pero ya no podemos hablar de la España romana en el siglo VI o en el siglo VII. Hablamos de la España hispanogoda. Es una España donde, sobre un sustrato demográfico importante, hispanohromanos han impuesto las autoridades visigodas y han impuesto sus formas de hacer política a las autoridades visigodas y han reestructurado el país de esa manera. Eso es lo que ocurre en Guatemala, lo que ocurre en las tierras altas, sobre todo, porque las tierras bajas tienen una dinámica un tanto diferente, cuando llegan desde los valles centrales de México los grupos de quichés, cachiqueles y demás grupos indígenas, que se incorporan siendo minoritarios en un territorio donde la mayor parte de la población viene del mundo maya, asumen las lenguas maya, las tradiciones maya, la religiosidad maya, pero ya no podemos hablar de cultura maya. O sea, que lo que me estás diciendo básicamente es que el rey está desnudo. Es que los quicheos, los cachiqueles, que son como los fundadores de aquello, no son de origen maya, también vienen de México. Sí, no son de origen maya, son foráneos que ocupan este espacio aprovechando la desestructuración política que se ha vivido en las tierras altas y en las bajas del Petén. Me contabas cuando estaba yo en Guatemala, yo a Alberto le conozco de allí, que los mayas básicamente eran como una especie de mundo emergente en tiempos del imperio, de la cultura de Teotihuacán, mejor dicho, periférico de lo que eran las civilizaciones mexicas, de más al norte, y que le proveían de materias primas, entre otros el Jade. De ahí que tengan sus emplazamientos o tenían sus emplazamientos cerca de donde había minas, en concreto en el Petén, en la cuenca del Motagua y minas del Jade. Tenían un papel subsidiario dentro de otra civilización más importante entonces. Sí, es curioso porque así como los mayas han ido adquiriendo protagonismo en el mundo contemporáneo, y sobre todo por esa vinculación con los indígenas guatemaltecos contemporáneos, Teotihuacán es una civilización relativamente desconocida. Es cierto que los apasionados del mundo precolombino conocen perfectamente Teotihuacán, pero Teotihuacán fue una civilización, cuando uno visita la ciudad de Teotihuacán, es espectacular. Yo un ejercicio que hago con mis estudiantes de arquitectura, es comparar en planta dos espacios, ciudades religiosas, el Vaticano con Teotihuacán. Entonces uno se imagina la gran plaza de San Pedro, de Bernini, hasta la basílica con la cúpula de Miguel Ángel y demás, y eso lo comparamos con la gran avenida procesional que hay en Teotihuacán, y el Vaticano es 40 veces más pequeño. Entonces Teotihuacán fue una civilización brutal, gigantesca. Entonces Teotihuacán desarrolla una civilización que va controlando el territorio desde Valle de los Valles Centrales de México, van desplazándose hacia Norte Mesoamérica, pero sobre todo hacia la región del actual Guatemala, Salvador, Honduras, y allí hay gente que vive, allí estaban los mayas ya, pero en unos estratos de desarrollo tecnológico muy limitado, con unas capacidades de intercambio de comercio, de producción limitados. Norte Mesoamérica Esta civilización increíble de Teotihuacán se expansiona desde los Valles Centrales de México hacia el norte y hacia la región mesoamericana del actual Guatemala, Salvador, Honduras, buscando productos que reactivan a la gente que encuentran allí, porque esto no estaba despoblado. Aquí había pobladores, los primitivos mayas, los mayas del preclásico, que son unas civilizaciones muy limitadas, con una arquitectura monumental inexistente, grupos humanos que ocupan el territorio de una forma muy sencilla. Y en el contacto con Teotihuacán se ponen en marcha, porque los teotihuacanos quieren toda esa producción que puede parecerlos exótica, porque básicamente lo que buscan es jadi y plumas de quetzal. Y aprenden de ahí. Y aprenden de ahí. De ahí que las ciudades mayas o los centros ceremoniales mayas, como Tikal, por ejemplo, tengan una arquitectura tan parecida. Pero no solamente es que la arquitectura sea parecida, es que cuando hemos aprendido a leer los glifos del mundo maya, hemos descubierto lo fundamental que eran la intervención de los líderes teotihuacanos entre las ciudades mayas, poniendo y deponiendo los reyes de las diferentes ciudades mayas. Es decir, se incorporaron como colonia, prácticamente. De alguna manera, sí. Hay una dependencia brutal desde el mundo maya hacia el mundo de Teotihuacán. Entonces, aquellos que tienen la bendición de las autoridades de Teotihuacán surgen como el gran poder del área maya. Y ahí se van a ir sucediendo el reino can con Tikal, según vayan teniendo o no el favor de los teotihuacanos. Bueno, pero la cuestión es que los mayas desaparecen de la historia, se evaporan y reaparecen de nuevo siglos después, cuando ya los españoles están en esa zona del mundo desde hacía tiempo. Bueno, no es que desaparezcan, se evaporen. Hay un movimiento muy singular. En principio, el área fundamental del mundo maya son las tierras bajas del Petén, con una prolongación hacia tierras altas y costa del Pacífico, pero es el Petén, bien, y la zona del norte de Guatemala que linda con México, vinculado a esa producción de jade y de quetzal, de plumas de comercio, básicamente terrestre. Cuando se consigue dominar mejor la navegación marítima y se hace una navegación de cabotaje dando la vuelta al Yucatán, es cuando empiezan a desplazarse los centros más importantes del mundo maya hacia el norte del Yucatán. Entonces, sitios como Chichen Itza, que es muy famoso, ya es muy tardío, porque estamos hablando de los últimos coletazos del mundo maya en el postclásico, ya mediados del siglo XV, pero que tienen que ver con ese cambio en las rutas comerciales que dejan de hacer los viajes interiores para hacer... Por la costa, ¿no? Sí, pero incluso esas... Así aparecen ciudades como Tulum, por ejemplo, que está enfrente del mar. Eso está en el Yucatán, ya en México, en Guatemala, y es curioso. Vamos, yo ahí sí estuve hace unos años y pude verlo, que están los templos delante del mar. Sí. Nos parece casi un resort de esos de... Está muy cerca de Cancún y de Cozumel, y parece casi que está puesto allí por alguna hotelera. Bueno, aquí han puesto unas ruinas delante del mar y una playa. Tiene... Llama la atención. Y esa es la razón por la que se habían empezado a acceder a Teotihuacán a través de la costa. Eso es. Eso es una teoría que lanzó hace años ya un arqueólogo estadounidense de origen guatemalteco, Francisco Estradabeli, que está muy bien asentada. En realidad no está ese mito de desaparición, de repente algo ocurre misterioso que acaba con las ciudades mayas de las tierras bajas, sino que sencillamente se desplazan. Encuentran rutas comerciales mejores. O sea, que no hubo ninguna... Esto es muy típico de los documentales, especialmente de los conspiranoicos, ¿no? No hubo ninguna civilización extraterrestre que les invadió, ni les abdujo, ni un meteorito, ni nada por el estilo. Es una pena, pero no. Es curioso porque Estradabeli tiene una característica, al contrario de otros muchos arqueólogos mayistas, que muchos de ellos son muy buenos, es que él tiene una formación en la arqueología romana. Y como él mismo dice, en los romanos no hay ningún misterio, no hay nunca extraterrestres ni meteoritos, porque dejaron todo escrito y todo está clarísimo. Cuando vas al mundo maya, como faltan textos, te puedes inventar un montón de tonterías. Pero cuando tienes ese bagaje de la arqueología maya, descubres que hay muchas cosas que son muy lógicas. Y Estradabeli es un tipo fantástico porque donde otros ven misterios y extraterrestres y abducciones, él ve una lógica humana muy sencilla. A mí me llamó la atención, por ejemplo, estando ahí en Guatemala, leyendo sobre la historia del país y sobre los mayas, aunque fuese superficialmente, el hecho de que un lugar como Tical quedase despoblado. ¿Por qué queda despoblado? Ya tenían montado todo allí, tenían hecha la ciudad, habían hecho una inversión de energía, de trabajo, de recursos gigantesco y cuando aparecen los españoles por allí se encuentran un despoblado. Pues bueno, las causas son numerosas. Hay un agotamiento de los recursos propios del sitio, es cierto, hay tensiones sociales, es cierto, pero todo eso sobre todo está vinculado a ese cambio de rutas comerciales. Entonces, claro, si tú estás en un sitio donde la vida no es fácil, porque la vida en el PT no es especialmente fácil, la capa fértil sobre la superficie de la Tierra es muy pequeña, tienes que estar renovándola continuamente, pero tienes un interés económico que es que abasteces de unos productos que son muy queridos por los etihuacanos y van a pagarlos bien, pues te esfuerzas, pues estar allí. Es como decir, ¿y por qué están los tipos que producen petróleo en el Golfo? ¿Por qué viven en el desierto? Pues porque producen un petróleo que todo el mundo va a comparar a buen precio. Entonces, cuando esas rutas comerciales cambian, de repente lo que antes no era un problema en la fertilidad de la Tierra se convierte en un problema y lo que antes no había una tensión social, aparece una tensión social y al final terminan por desplazarse hacia el norte del Yucatán y abandonar ese territorio porque es ahora en el norte del Yucatán donde van a llegar los comerciantes a buscar los productos. Y esto se redescubre muchos siglos después, Carlos III es, si no me equivoco, es decir, ya en tiempos de la colonia española y en un momento muy avanzado de la colonia, cuando ya están muy asentadas, aquello ya es la capitanía... Bueno, no olvidemos que el mundo maya se divide en tres países, ¿no? Hay restos mayas en Guate, en México, en El Salvador y en Honduras... No, cuatro países. Y en Honduras. Y en Honduras son cuatro países. Bueno, toda esa zona que pertenecía al Virreinato de Nueva España y ya estaba en un momento, habían pasado dos siglos y pico de su fundación, es cuando de pronto empieza a despertarse interés por esto, pero desde España. Bueno, ¿qué hubo allí? ¿A quién pertenecían estas ruinas? No eran los aztecas, obviamente está, que son los que nosotros llegamos a conocer en tiempos. Entonces, ¿cómo se produce ese descubrimiento, ese redescubrimiento, mejor dicho? Pues parte de una anécdota muy curiosa. Carlos III de España, antes de ser rey de España, ha sido rey de Nápoles. Y cuando él es rey de Nápoles es cuando comienzan las excavaciones de Pompeya. Y quedó fascinado por esto de encontrarse en una ciudad entera, comida por un volcán. Y cuando lo hacen rey de España, él pregunta, ¿y aquí en España no tenéis algo así? Unas buenas ruinas que nadie conozca. Y alguien le dice, pues mira, en España no. Pero en Nueva España parece que hay. Allí en la selva nos han contado que parece que hay una ciudad perdida, que es Palenque, en Chiapas, que va a ser el primer sitio maya que se va a excavar. Lo curioso es que en ese momento sí se han conocido ya las ruinas. Palenque no es la primera que se conoce. O sea, Cortés cruzó el Petén y posiblemente había alguna de las ruinas más conocidas hoy, Tikal y cosas así. Lo curioso es que no se había dado ningún vínculo durante la colonia, ni por parte de los españoles, ni por parte de los americanos, entre los indígenas que ellos encontraron, Kichés, Cachiqueles, Tutujiles y compañía, y ese pasado remoto. O sea, no había ninguna relación. Ninguno de estos pueblos que hoy se hacen llamar a sí mismos mayas, en el siglo XVI y XVIII tenía ningún vínculo con lo que había podido ocurrir en Tikal o en las ciudades mayas del norte de Yucatán. Carlos III lanza la excavación de Palenque y a partir de ahí comienza a haber un estudio muy erudito. Todavía no hay ese vínculo entre el mundo indígena contemporáneo, sea del siglo XVIII, XIX, XX y el mundo precolombino de los mayas. Y lo que se trata es una civilización más, como otras muchas. Como Pompeya, ¿no? Eso es. Pero como Pompeya, como se empiezan a descubrir las ciudades de Mesopotamia. Entonces, si pudiésemos viajar al pasado, bueno, si pudiésemos, aparte de morirnos de una enfermedad, al cabo de una semana, que no sucedería, no estaríamos hechos. Los viajes al pasado normalmente no se tienen en cuenta eso, que el viaje del pasado al presente le podríamos curar. La gripe que se pillase hoy, pero si viajásemos al siglo XV no nos curaría nadie. Y en la gripe que nos agarraríamos de la cepa de gripe del año 1470. Bueno, si pudiésemos viajar al pasado y nos llevásemos a un indígena, pues qué digo yo, Cachiquel, por ejemplo, que agarrásemos por ahí por la antigua, que es donde Alberto vive, y nos lo llevamos al año 1770, que es la época de Carlos III, él, que él se considera maya actualmente, si hablase con sus antepasados, sus antepasados del siglo XVIII se consideraban mayas a sí mismos. No, y no hay que viajar a 1770, puedes viajar a 1920 y no se consideraban mayas. Entonces es muy reciente. Sí, es muy reciente. Y te he dicho 1920 y te puedo decir 1950. En realidad es todo un proceso político que se da a partir de los años... En América en general, el movimiento proindigenista, entre comillas, es una cosa que empieza en los años 20, 30, del siglo XX, y en Guatemala es algo que va a tomar mucha fuerza a partir de la caída de Ubico en el año 43, 44, cuando hay una cuestión, una cosa que se llama el Seminario de Estudios Indigenistas, de integración de estudios indigenistas, que pretendía, después de dos fases diferentes en la historia independiente de Mesoamérica, la primera fase, nada más la independencia, a principios del XIX, es mantener la República de Español y la República de Indios, los indios son los tipos que viven en sus pueblos campesinos y nadie se mete con ellos, con las revoluciones liberales, las diferentes revoluciones liberales que vive Centroamérica, lo que decían es acabar con ellos, estas cosas que hacía Justo Rufino Barrio, de traer sangre europea, a ver si mezclada con los indígenas, los convertían en alguien más listos, y a partir del año 44, ahí hay una figura clave que es Adrián Recinos, decían que por qué no integrarlos, por qué no empezar a, en lugar de tenerlos siempre marginados o acabar con ellos, sencillamente integrarlos a la sociedad contemporánea y que todos sean guatemaltecos y ya está. Solo que la propuesta de Adrián Recinos no salió como él había previsto, que era integrarlos si no... Dentro de la República. Eso es, si no se les enalteció, como fijaos vosotros que tenéis este pasado prestigioso, no os habéis dado cuenta, lo buenos que erais, lo fantásticos eran increíbles. Y de golpe por razones se produjo un fenómeno muy singular, es, bueno, os voy a contar una cosa, los últimos 800 años de vuestra historia no sirven para nada, lo siento mucho, ni tu padre, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, ni tu tatarabuelo, ni el tatarabuelo, ni tu tatarabuelo, valían nada. Ahora, el tatarabuelo, el tatarabuelo, el tatarabuelo, eran muy pilas. Y tú ahora, que lo reclamas, también. Vale, o sea, que es una operación de... Es un mito en toda regla. Se construye sobre un mito, como otros tantos. Necesitaban un mito fundacional y lo han encontrado. Claro, el problema es que en Guatemala en concreto hay más de... No solo hay pueblos mayas, que eso es otra cosa que me llamó la atención allí, hay pueblos no mayas. Y si insisten en los diccionarios y en las guías de pueblos indígenas, te dicen, no, pero este, cuidado, creo que eran los MAM, que no eran... No, al contrario, los MAM son los que se pueden reclamar como autóctonos de, en este caso, la zona de Huetenango. O sea, que ellos ya están allí cuando Kichés y Kachiqueles llegaron. Los incas y los garífonas son los que no se declaran como mayas. Sí, efectivamente, pero los garífonas son ya venidos con la colonización. Son esclavos huidos de las colonias francesas e inglesas del Caribe. La cosa es que lo que tienen en común los manes o los Kichés, los Kachiqueles o los Kichís o los Sutujiles es que las lenguas que hablan sí derivan del maya, igual que españoles, portugueses, franceses o italianos hablamos una lengua derivada del latín, lo que nos significa que seamos todos romanos. Y luego se da otro fenómeno peculiar y es la unión del mito maya con los mitos magufos. Es decir, de la magufería más de nuestro tiempo, el New Age. De no, bueno, es que claro, los mayas disponían de un conocimiento mistérico y que nosotros no hemos podido descubrir hasta ahora, que se vio lo de 2012. ¿Te acuerdas? Que fue una pesadez con el tema de los mayas. No, los mayas ya lo sabían que se iba a acabar el mundo. Luego, claro, sucedió que el mundo no se acabó y nadie se ha hecho responsable de haber metido tanto miedo. Llegaron a gastarse 200 millones de dólares en una película que no sé si la has visto, una superproducción de Hollywood en la que el mundo se, un poco menos que se acaba, ¿no? Bueno, ¿cómo se forja ese mito magufo, ese mito fantástico New Age ya en los años 70, 80, ¿no? ¿Por qué buscan el mundo maya y no lo hacen sobre otro? Yo qué sé, sobre los incas o sobre los aztecas de los que se sabía más. Pues, como Estrada Belli lo explicaba muy bien y te contaba antes, porque tenemos muy pocas fuentes escritas, los glifos mayas se leen, pero son unos glifos entre comillas políticos, bien, tal rey ha llegado al poder o hemos recibido la visita de tal embajador de Totihuacán y no hay crónicas de otros pueblos que nos cuenten cómo son ellos, que con los aztecas y los incas sí lo podemos saber, porque después de todos los cronistas españoles que llegan con los conquistadores conviven con aztecas y con incas, entonces pueden decirnos perfectamente, pues mira, fulano era el que hacía tal cosa o mengano era el que ocupaba tal puesto. Entonces los mayas tienen esa dosis de desconocimiento que le permiten ser misteriosos. En realidad, cuanto más estudiamos los mayas, cuantas más excavaciones haya, cuantas más publicaciones se hagan, pues los misterios se iban desapareciendo. No quita que hay arqueólogos menos apegados al mundo científico que nutren ese misterio. Entonces, por ejemplo, la película Apocalipto de Mel Gibson se nutre a partir de las investigaciones arqueológicas de Richard Hansen, que es un tipo encantador en el trato personal, le conozco y ya digo, es fantástico, pero cuyas teorías son muy atrevidas y para la gente New Age mistérico le parecen mucho más divertidas las cosas que cuentan Richard Hansen que las que pueda contar un Estadabelli o un Marchelo Canuto o un Demarest. Bueno, en cierto modo podríamos decir que el tema de los mayas ha sido como el cerdo, se ha aprovechado todo. Lo han aprovechado los políticos para crear una ideología o montarla sobre eso. El indigenismo en Centroamérica ha sido eso. Es que éramos mayas antes y en todo esto vamos a ver cómo lo instrumentalizamos políticamente. Lo ha aprovechado el marketing para hacer campañas de turismo magníficas. Creo que ha sido el único uso decente que se le ha dado. Es decir, bueno, al menos así podemos traer divisas al país. Lo han utilizado toda esta gente sin demasiada cabeza para montar sobre ellos filosofías mágicas de la nueva era y tal y cual. Al final pasa que, caray, con un pueblo que tiene una explicación aparentemente tan sencilla se ha construido todo un mundo. Sí, porque además el gran salto ha sido el día que hemos decidido que los mayas siguen existiendo y que parece que los quichés y cachiqueles que te puedas encontrar hoy en la antigua los cachiqueles o en Chichicastenango los quichés son los meros meros hijos de los tipos que construyeron las pirámides de Etical. Entonces, claro, a la larga si lo piensas fríamente en relación con ese quiché o con ese cachiquel es lo que te decía antes. Le estás negando mil años de historia y le estás diciendo mira, los últimos 800 mil años de la historia de tus antepasados no sirve para nada. Los cachiqueles por ejemplo Iximche esa ciudad a la que me llevaste el año pasado ¿te acuerdas? Que está cerca de Tecpan pues lo que veía es, bueno se ve, está muy en ruinas la verdad pero sí tenía un toque de ciudad precolombina bueno, se veía muy bien y muy chula en un alto los cachiqueles no se conforman con venir de los que hicieron de los que levantaron Iximche que se necesitan han necesitado construirse una biografía apócrifa ellos no han construido una biografía bueno, se la han construido y es muy simpático porque en realidad buena parte de la población guatemalteca siguen siendo indígenas en el occidente mayoría y cuando hablas con ellos les cuesta hacer ese tipo de vínculos entonces ya para un cachiquel actual entender que esos antepasos vienen de Iximche es complicado saben que el mundo maya es algo interesante de hecho hay un viaje muy curioso han olvidado sus raíces auténticas para quedarse con las míticas pero ni siquiera las míticas las tienen muy claras el caso del Popol Vuh es maravilloso bueno, el Popol Vuh es otra claro lo del Popol Vuh es un libro que apenas conoce nadie más allá de esa zona pero allí parece como una especie de biblia fundacional de todo pero es curioso porque cuando tú estoy pensando en gente que he conocido gente de nuestra edad así cuarentones que tienen niños en el colegio o han tenido niños en el colegio y les preguntas ¿qué sabes del Popol Vuh? pues ahí quien más llega a saber es que tuvieron que comprarse a su hijo para el colegio pero no van más allá o sea de qué habla qué dice o qué deja de decir no van más allá el Popol Vuh es el libro de la comunidad traducido al español el Popol Vuh es un relato del siglo XVI transcrito redactado retomado a principios del siglo XVIII por un sacerdote español franciscano que cuenta el mito fundacional de los quichés no de los cachiqueles no de los tujiles no de los quechíes no de los canjobales de los quichés única y exclusivamente de los quichés pero que ante la falta de textos escritos que nos salen de ese mundo precolombino se ha convertido en como tú decías ya no la biblia de los quichés sino la biblia de los mayas que sería algo así como si hubiéramos decidido que el cantar del mío Cid es el texto que nos va a explicar el desarrollo de los íberos y tú dirías hombre pues es cierto el cambiador se movió por el mismo territorio que los íberos pero unos cuantos siglos después y sin embargo con una falta de rigor científico absoluto ¿cuánto data ese libro? ¿cuánto está datado? mira el libro que tenemos es de principios del siglo XVIII esto es un sacerdote franciscano fray Francisco Jiménez que está haciendo su labor evangelizadora en Chichicastenango este pueblecito del altiplano guatemalteco de mayoría quiché que hablando con los locales a Francisco Jiménez le interesa mucho la cultura quiché él hace incluso una especie de diccionario quiché y demás pues hablando con los locales le dice a ver cuéntame tus tradiciones entonces agarra a los más viejitos del lugar y los más viejitos le van contando y le van diciendo pues mira nosotros lo que nos contaron es que el origen del mundo es estas cosas entonces hay toda una primera parte que se habla del origen del mundo muy mitológico muy mágico con un claro reflejo de que están hablando con un sacerdote cristiano entonces el sacerdote cristiano lo convierte porque hay que pensar que lo que hace Jiménez es copiar en quiché lo que le están contando ellos en quiché y el propio Jiménez lo traduce al español ¿bien? y la segunda parte del libro es la historia del reino quiché la historia de los quichés desde que llegan a Guatemala en el siglo XII-XIII y sobre todo el momento de apogeo del siglo XV eso es el Popol Vuh un mito de creación ¿bien? un poema de creación y después la historia política del reino quiché o sea que con los mayas propiamente dichos no tiene absolutamente nada que ver porque estamos hablando del siglo XII del siglo XIII los mayas ya ya está construido tical pues bueno aquí nos pasaría igual que hablamos de la Biblia la Biblia que es un texto del mundo hebreo pues tiene referencias a Mesopotamia entonces el diluvio lo encuentras en el poema gigamés pero eso significa que el texto sea una explicación de Mesopotamia o sea si tú agarras la Biblia no puedes tratar de explicar los sumerios con la Biblia en la mano hay un rasgo en común pues si tú agarras el popolvuelos quichés hay algún rasgo en común con el mundo de los mayas pero no es el mundo maya y sin embargo lo hemos metido a martillazos pero es que incluso el problema no es meternos a martillazos el problema es que insisto estamos hablando de la recopilación que hace un sacerdote cristiano en el siglo XVIII de lo que le están contando realmente de lo que se acuerda en el siglo XVI eso si lo pensamos en el mundo español imagínate que decimos bueno para contar la historia de Carlos V vamos a pasarnos en lo que dos viejitos de Madrigal de Saltas Torres le contó al cura del lugar en tiempos de Felipe V y con lo que estos viejitos con lo que estos viejitos en tiempos de Felipe V le contaron al cura al párroco de Madrigal de Saltas Torres hacemos la historia entera de España en el siglo XVI y en el siglo XII y en el siglo VIII entonces es un disparate cuando lo piensas con esa medida con esa medida es que es un viejito que me cuenta lo que contó su abuelo Carlos Ginn pero lo llevas a América y no se ve el disparate por más que le insistes o sea vamos a ver hay muchos arqueólogos antropólogos que lo entienden claro pero hay otros que no y te pueden utilizar esa fuente como una fuente primaria absoluta casi como una revelación divina que no puede ser tocada y que tiene que ser aceptada tal cual es yo ahí lo que veo es la mano larga del nacionalismo que lo que toca lo estropea es decir la necesidad es lo que yo veo con todos mis respetos pero lo veo así necesitan legitimar el poder el poder actual de los que lo ejercen ahora de los que lo han ejercido en los últimos dos siglos y esta es una de las vías que han encontrado para legitimarse a sí mismos es que somos herederos de esto en realidad lo que hacen es legitimar a aquellos que están buscando otras cuotas de poder al final como te decía el movimiento proindigenista es una cosa que en América surge en los años 20-30 que en Guatemala a partir de los 40 empieza a tener un cierto auge con un discurso el de Adrián Recino es muy interactivo pero que se transforma por completo en los tiempos de la guerrilla en los años 60 y sobre todo 70 cuando la guerrilla cae en el altiplano guatemalteco con todo el discurso marxista teología de la liberación y demás se encuentran con un mundo indígena que no lo entiende con un mundo indígena de pequeños propietarios que esto de vamos a hacer que todo sea común pues les desencaja por completo y hay que buscar otro discurso hay que disfrazar otro discurso y el discurso que se inventan es el discurso mayista ¿bien? entonces vosotros sois los mayas vosotros sois una cultura fantástica vosotros a lo mejor no os vais a querer sublevar contra los criollos de la capital porque queréis hacer queréis establecer la historia del proletariado pero ¿por qué no os vais a sublevar para recuperar vuestro viejo imperio maya que fue hundido por estos malvados venidos de Europa y demás? entonces es esa línea donde se ha creado la nueva visión del mundo maya y donde hemos convertido aquí Chessica Chiqueles en mayas y donde hemos decidido que el mundo maya es esta cosa maravillosa y esplendorosa y donde tienes textos yo recuerdo el texto del feminismo en el mundo maya o feminismo en el mundo maya sí, te explicaban como Popol Vuh es un ejemplo de la preponderancia de las mujeres sobre los hombres que por supuesto como es la mayoría de los mayas pues inevitablemente muestra como los mayas sean tipos más avanzados que los críos de Europa sirve para un rodipo un descosido aquí me sirve para todo bueno queridos amigos llevamos ya más de media hora y ya sabéis bueno más de media hora bastante más de media hora y ya sabéis que a mí la contra historia me gusta hacerla como la contracrónica de tiempo limitado porque tengo mucho respeto por los oyentes ha sido un placer tener aquí a Alberto espero que vuelva a España lo antes posible y espero que vuelva para quedarse porque España necesita gente como Alberto que tiene que estar aquí más en Madrid en concreto que es de donde es él está planteándose incluso cambiarse de equipo y hacerse de la Leti eso venga dilo no lo verán tus ojos tú sabes que uno cambia de todo en la vida puede cambiar de todo de mujer de trabajo de lo que haga falta de pasaporte menos de equipo de fútbol no no es cierto no no es cierto uno puede cambiar de todo en la vida pero equipo de fútbol jamás o sea tú eres de la Leti porque todavía tienes alguna frustración infantil a superar no 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 porque lo he sido siempre es decir a mí sabes que no me gusta el fútbol pero esa cosa de puedes hacer cambiar de ideas políticas de hecho eso se cambia tal nada de religión uno puede decir voy a jurar del catolicismo y voy a ser protestante vale pero de equipo de fútbol jamás Alberto lo último que haría sería dejar de ser del Real Madrid muy bien pues nada Alberto muchísimas gracias por estar hoy en la Contrahistoria la primera Contrahistoria de dos voces y no sé cuándo será la segunda porque no tengo ninguna palabrada este programa tenía un planteamiento o estaba concebido solo para hacerse a una voz y parece ser que a los oyentes pues les gusta así pero es que la manera en la que nos has contado esta historia de los mayas creo que ha merecido la pena ya sabéis tenéis los comentarios para cualquier precisión que le queráis hacer a Alberto él se lo tiene estudiado como habéis podido ver yo aquí no traigo indocumentados ni nada por el estilo y su opinión creo que ha sido por lo menos nos ha dado una perspectiva que no es muy habitual y que nos permite investigarlo por nuestra cuenta que es a fin de cuentas de lo que se trata ¿no? pues eso es eso es claro y muchas gracias por la invitación Fernando tú has sueltado una serie de ideas que vienen muy bien ¿eh? como que el Popol Vuh era que es una cosa así cuando la comparación esta por ejemplo que has hecho entre Felipe II y Felipe V o Carlos V y Felipe V o sea que la cosa está tan cogida con pinzas ¿no? muy bien pues queridos amigos con esto os dejamos agradezco de nuevo a Alberto por estar aquí y a vosotros por estar allí hasta la próxima semana amigos ¡Gracias! Gracias por ver el video.